Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de programación en Aravel. Lo primero, gracias por visitarme, de verdad, de todo corazón. Lo segundo es que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el tema de macros, ¿de acuerdo? ¿Y qué son las macros? Bueno, las macros en Aravel es una manera de definir funciones que pueden devolver diferentes tipos de valores, sobre todo para el tema de formularios, para hacerlos, pues, en definitiva, más estructurados o más adaptables a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Quizá, como vimos en el vídeo tutorial anterior, vimos el tema de los formularios, y quizá no se adapta correctamente a todas vuestras necesidades. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es una manera muy sencilla de crear una macro, ¿de acuerdo? Para crear un campo de formulario y ver cómo podemos personalizarlo, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a ver es el... bueno, vamos a abrir tanto el navegador como el código. Bien, y aquí tenemos el tema de... lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Aquí arriba, el tema para las macros. Bien, y aquí, bueno, el resultado. ¿Qué es lo primero que necesitamos para crear unas macros, para crear nuestras propias macros? Bueno, pues lo primero que necesitamos es crear dentro de la ruta, de la aplicación, de la carpeta app, ¿de acuerdo? app, un archivo nuevo dentro de esta carpeta que se llame macros.php. Y aquí tenemos el archivo ya con una macro creada. Bien, si veis la estructura se llama form, o form, perdón, form macro, dos puntos, dos puntos macro, un alias y un closure, ¿de acuerdo? En este caso al closure le he pasado un parámetro, le podemos pasar tantos como queramos, ¿vale? Bien, este... ¿qué es lo que realiza esto? Bueno, pues como podéis ver, esta función lo que devuelve es un input type text con el name personalizado, dependiendo del parámetro que nosotros le pasemos a la función, ¿de acuerdo? Esto lo podríamos incluso personalizar más si en vez del name, pues por ejemplo le ponemos tipo y un espacio. Y aquí, pues podemos poner, por ejemplo, perdón, otro puntito y aquí le pasamos el tipo, ¿vale? Bien, tenemos el archivo macros.php. Hemos creado una macro de formulario, form macro, con un alias y un closure, que recibe dos parámetros. Esto devuelve un input type, tipo, dependiendo del tipo que nosotros le pongamos, y name, dependiendo del name que nosotros le pongamos. Ahora nos vamos a nuestra carpeta roots. Nuestra carpeta roots lo que hace es, primero, incluir este archivo dentro del archivo roots.php. Yo lo hago en esta línea, ya es en la 96 del código, pero lo suyo sería que lo hicieseis al principio del todo del archivo. Podéis incluso borrar estos comentarios, ¿de acuerdo? Y ponerlo aquí arriba. Eso es lo correcto. Yo lo he echado aquí abajo porque, bueno, aparece a partir de aquí donde yo incluyo las macros. Pero si las vais a necesitar desde un principio de la aplicación, pues para arriba. ¿De acuerdo? Lo incluís ahí arriba. ¿Qué hacemos? Root get completo. Esto es simplemente, pues, una ruta normal y corriente. Cuando le pasemos barra completo a nuestra URL, se ejecutará un closure. ¿Y este closure qué nos devuelve? Nos devuelve el form nombre completo. ¿Pero a qué hace referencia ese nombre completo? Pues muy sencillo. Si vamos al archivo macros, vemos que hace referencia al alias de la macro que nosotros habíamos creado. ¿De acuerdo? Y aquí le pasamos el primer parámetro. En este caso es name, pero bueno, lo habíamos sobrescrito y recibía dos parámetros. Así que va a ser así ahora. Y le vamos a poner test. Vamos a guardar esto y vamos a recargar la página. Vemos que parece que no sucede nada. ¿De acuerdo? Vamos ahora mismo a ver el código fuente y vemos que tenemos un input type test name name. ¿De acuerdo? Esto lo podríamos cambiar por nombre. Guardar. Refrescar la página. Y tenemos un input type test con el name nombre. Podemos cambiar esto a apellido. Refrescamos. Y vemos que se cambia. Esto lo que nos está generando es que dentro de nuestro formulario podríamos crear estos campos pues tal como nosotros quisiésemos. Podríamos incluso crear test areas. Podríamos, yo qué sé, esto en vez de test podría ser email, por ejemplo. ¿Vale? Y cambiaría a un input type email. Refrescamos aquí. Pues esto tendría que ser un email. ¿De acuerdo? Podría ser un password. ¿De acuerdo? Refrescamos y vemos que no pasa nada pero si escribimos vemos que el tipo de campo de texto ha cambiado. ¿Veis? Esta es la funcionalidad que nos ofrece Laravel con el tema de las macros. Que ya veis que es muy sencillo. A la hora de crear un formulario pues solamente tendríamos que llamar a este form nombre completo con los parámetros que nosotros habíamos definido y se crea el tipo de campo de texto que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño ejemplo. Luego veremos la seguridad de los formularios y veremos cómo crear estas macros un poquito más complejas pasándoles arrays y etcétera, etcétera. Porque imaginamos que necesitamos pues un select y el select tiene diferentes opciones no le podemos pasar todas las opciones entre comillas y tal. Podríamos pasarle un array y que luego la función en la macro recorrese ese array y rellenase nuestro select con los datos del array. ¿Correcto? Y nada chicos, esto es el tema de las macros. Recordad que creamos el archivo macro.php en la carpeta app que la incluimos dentro. Esto es muy importante porque si vosotros no incluís este archivo lo voy a comentar, lo comento, guardo y ahora recargo y esto va a tirar un error. Me dice que el método nombre completo no existe. ¿Por qué? Porque no va hasta este archivo y lo recoge desde allí. Por lo tanto, yo lo que hago es incluirlo y listo. Otra manera de hacerlo, en vez de incluir el archivo es coger directamente la macro ¿De acuerdo? Y crearla encima de la ruta. Y luego llamarla. Pero esto es muy engordoso porque si imaginamos que nos hemos creado nuestras super macros de la hostia y en el archivo root tenemos que incluir todo ese código pues ensucia mucho. No es lo correcto. Lo correcto es hacerlo con un include y listo. Que para eso está. ¿Vale? Include macros. Ya tenemos aquí. Aquí podemos definir todos nuestras macros que queramos y luego solo tenemos que incluirlas y llamarlas y recordar como las llamábamos. From, dos puntos, dos puntos y el alias que le habíamos pasado aquí. A la macro. ¿De acuerdo? Pues nada chicos. Esto es el tema de macros. Más adelante las veremos un poco más en profundidad y veremos como podemos crear la seguridad dentro de nuestros formularios. Etcétera, etcétera. Pero bueno, esto en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Venga chicos, nos vemos. Hasta luego y un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.